Hola, hoy en nuestro banco de pruebas vamos a analizar dos modelos de teléfonos inalámbricos. Los dos son supuestamente ecológicos o eco de TEC. En este caso vamos a probar el Gigaset, el AE-170, que en su caja viene marcado como eco de TEC. Lo hemos sacado tal cual viene del fabricante de la caja y lo vamos a conectar y vamos a medir si efectivamente tal cual viene es un teléfono ecológico. Para eso lo vamos a conectar a la red y vamos a medir. Ahora vamos a probar que ocurre cuando sacamos el teléfono y nos lo llevamos. Estamos obteniendo valores de 0,5 milívatos. Y ahora vamos a probar que ocurre cuando desconectamos la base y el teléfono busca la base. Vemos que también hay una edición de radiofrecuencia. Esto ocurre porque este teléfono tal cual viene en su caja no viene configurado como en modo ecológico. Para que funcionara en modo ecológico tendríamos que hacer unas funciones que vienen descritas en el manual, el típico manual que no leemos nadie. Y habría que entrar en el menú de la base, en configuración, en extras y en ese momento ajustar a eco plus o eco net. Si por cualquier razón la luz se fuera o sacáramos el enchufe, el teléfono volvería a su modo normal que es un inalámbrico de toda la vida con una emisión de radiación efectivamente muy alta. Ahora vamos a ver otro modelo de otro fabricante. Vamos a quitar las pilas para que este no nos interfiera. Bien, ahora vamos a comprobar otro modelo de la marca Orkid. Este teléfono es de baja radiación, ecológico de baja radiación. Lo comercializamos nosotros en Geosanix y la diferencia fundamental es que este teléfono no emite ningún tipo de radiación siempre y cuando no haya una llamada óptima. Vamos a conectarlo para ver lo que hace. Nada más sale de la caja. Vemos que emite una radiación de arranque y pasados unos segundos deja de emitir. No hay ningún tipo de señal de radiofrecuencia emitiendo. Solo emitiría en el caso de que recibiera una llamada. Instantes después de recibir la llamada, atenderla y colgar, volvería a dejar de emitir. Esto es un auténtico teléfono ECODEX.